De las ocasiones más claras que ha tenido Marbella en la segunda parte, ¿no? Y bueno, quizás también, pues, creo que el Marbella también se avienta del resultado. Yo creo que los dos equipos saben lo que se juegan ya. Y creo, pues, bueno, prácticamente están jugando, pues, por jugar, ¿no? A ver lo que sale, ¿no? Porque realmente no juego ninguno. Me acuerdo también, ¿eh? La dinámica del último mes del equipo no es muy buena, pero quizás también, ya sabiendo el premio que tenía conseguido, se pueda hasta entender. Efectivamente, ¿no? Yo creo que, bueno, yo creo que también, pues, a ver el Marbella, que ahora mismo, pues, el Linense, pues, está ganando en Murcia, porque prácticamente eso se transmite y quizás, pues, no vemos tampoco una cierta alteración en tanto con Fernando Esteve como los jugadores de citación a la hora de ir a por el partido. Bueno, pues, ahí está el gol de Ferro, que decíamos que tenía que aparecer porque era capaz de conectar y Francis Ferro acaba de marcar. Bueno, ahí movimiento del cuello para marcar el 1 a 0 para certificar que el Marbella va a ser segundo si el FC gano marca. Bueno. Miniscorpión, Miniscorpión. Bueno. Bueno. Ahí, ¿cómo ha sido? Pero al final nos ha pillado justo. Miniscorpión, Miniscorto, pero vamos, entra. Bueno, Francis, ¿qué ha sido, Frank? Cuando estábamos precisamente comentando, ahí se ha producido esa jugada. Decías quizás, alguna jugada aislada ha llegado. Efectivamente, ¿no? El incansable Luis Rioja, que evidentemente para mí es el mejor jugador del partido y de los 22 que hay en el campo. Y luego, pues, bueno, una vez más el oportunismo de Ferro, ¿no? Un jugador que, como delantero, parece, no es tan estético, pero la verdad que...